La pizza es, después de los gatitos y la familia real británica, uno de los líderes indiscutibles de internet. Pero son sus ingredientes los que dividen a la población mundial. Es así como se distinguen dos grupos esenciales. Los que odian la pizza hawaiana, esa que lleva piña, y los que no tienen ni idea de la vida. Hoy en Para los Curiosos te mostramos los tipos de pizza más raros del planeta. Te aseguramos que después de este video, odiarás la pizza. Pero antes, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para acceder a todo nuestro contenido. Diversas naciones del globo reclaman a la pizza como propia, pero lo cierto es que empezó a cocinarse en los barrios más pobres de Nápoles, debido a su bajo costo. Una evolución del pan tostado con tomate al que se le añadió queso mozzarella. La leyenda cuenta que incluso el rey Fernando I se escapaba del palacio y se disfrazaba de mendigo para poder degustar de este manjar de los dioses, ¿te imaginas? Más tarde pasaría a ser el símbolo de Italia, y los inmigrantes italianos que fueron a Estados Unidos la convertirían en una de las delicias más populares del mundo. Ahora que ya sabes dónde y por qué nació este sueño culinario, te vamos a contar cómo ciertos cocineros tratan de matarlo. ¿Pizza de perritos calientes? La primera aberración de hoy se resume en un concepto de fusión muy simple. Una pizza clásica cuyo borde está compuesto de mini hot dogs. Las personas con una mente cochambrosa tendrán que comerla con los ojos cerrados. Pizza escorpión. Esta es la pizza preferida de La Roca. Presenta escorpiones a la brasa. Tiene mucha proteína, es crujiente y para nada venenosa. Camarero, no hay suficientes escorpiones en mi pizza. Pizzalada. Aunque no lo parezca, esta es una de las menos exitosas de la lista. Ya lo decían los Simpson. No vives de ensalada. 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 Básicamente consiste en un bol hecho de masa de pan con una ensalada César en su interior. Muchos clientes se quejaron porque lo que llegaba a casa no cumplía con sus expectativas, las cuales, por cierto, ya eran demasiado pobres. Pizza sushi. Sí, todos amamos la pizza y todos amamos el sushi. ¿Por qué no mezclarlos? La respuesta es porque debemos respetar la cultura de cada país y no reírnos de sus tradiciones. A su favor podríamos decir que en las manos de contados expertos podría ser algo… exquisito, pero no lo vamos a decir. Pizza con frijoles. Esta es la más británica de nuestra lista. Tenemos que empezar comiéndola con cuchara y después podremos acabar de disfrutarla en forma gaseosa. Existen otras versiones con tocino y huevos fritos. ¡Una maravilla! Pizza McDonald's. Consiste en un menú de hamburguesa con papas fritas y nuggets de la popular franquicia encima de una pizza. Sí, muy poco original y una alegría para nuestras arterias. Esta es más americana que un todoterreno. Vulcano Nachos. Se trata básicamente de una pizza con un volcán de queso cheddar en el centro para dipiar los triángulos de maíz. Homero Simpson la probaría. Nosotros no. Pizza con pasitas de chocolate. Para los más golosos y faltos de criterio llega la pizza con cacahuates cubiertos de chocolate. Postre y primer plato juntos de la mano. Pizza de cocodrilo. Una de las más populares en Australia. Un país en donde el 15% de la población encarga pizzas de piña. Este manjar incluye auténtica carne de estos grandes reptiles. Desde luego, las posibilidades que nos ofrece este platillo son tan vastas como nuestra imaginación nos permite. Piensa cualquier cosa y añádele pizza y seguramente existirá en algún siniestro restaurante de tu ciudad. Y a ti, Curioso, ¿te ha entrado ganas de una rica pizza o ya te arrepientes de haber visto este video? ¿Conoces alguna otra combinación extravagante? Déjanos tus comentarios y te enviaremos un corazón. ¡Hasta la próxima!